Ya todo terminó, el cine MC, es el 2003, Pidi Records, el Sergi Campos colaborando Ya todo terminó, el amor ya se marchó, si no lo quise yo, esa fue tu decisión Ya todo terminó, me cuesta comprender, si no fuiste mi error, porque yo sufro otra vez Sabes, no es fácil aceptar que se termina, por favor ya no me digas, descuida sigue tu vida No me pidas que lo olvide, que a la basura lo tire, que mire para adelante si mi corazón te pide De regreso, que olvidemos el tropiezo, que esto nos haga fuertes y demos otro comienzo Pero pienso, que ya no tendría caso, buscar más soluciones a lo que ya fue fracaso No fue acaso que dijiste que conmigo tu estarías, cada minuto y segundo, 24 horas del día Tu fingías lo que di, lastima que no lo vieras, son promesas por cumplir, que mi corazón espera Paso noches enteras, pensando en lo sucedido, todo lo que di por ti, todo lo que un día vivimos Y no vimos que el amor, entre dos también caduca, me costó tanto ser fuerte cuando dijiste hasta nunca Ya todo terminó, el amor ya se marchó, si no lo quise yo, esa fue tu decisión Ya todo terminó, me cuesta comprender, si no fuiste mi error, porque yo sufro otra vez Dime por qué pasó, por qué terminó esto niña, no lo acepta el corazón y mi mente no lo olvida No termina de entender, cómo pudo suceder, me enfoqué tanto en tenerte que al final te descuidé No noté que había cambiado, que el amor había quedado, atrapado en el pasado y el presente destrozado He pensado en mis defectos y yo sé no soy perfecto, pero no falla el amarte, siempre hice lo correcto No es correcto que te vayas como si nada pasara, que ni poco lo intentaras para que todo cambiara Como antes, cuando en ti yo era importante, cuando si tropezaba por ti eran mis levantes Ya no es constante querida, verte sonreír, y yo sé que tú no olvidas que te hice tan feliz Pero mira, como un día me lo aclararon, el amor es tan bonito cuando se sabe cuidarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!